Hoy en Diaspora Cultural descubriremos a un cineasta que radica en el extremo norte de Europa, en Suecia. En Suecia y en Visión Global seguimos recorriendo el mundo de listros a Xi Jinping. ¿Cómo andan los liderazgos en este momento, Laura Barrera? ¿Cómo estás? Muy bien, Rafael García Villegas, en este miércoles internacional que tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. Y también saludamos, hola, a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Vamos a iniciar con una distinción, Rafa, a la divulgación científica y cultural. El diario La Crónica reconoció a personalidades que han destacado en la ciencia, tecnología, cultura y academia, así como a instituciones que han contribuido al desarrollo del país. La ceremonia del premio se realizó en el Museo Nacional de Antropología. El premio surgió hace 13 años a iniciativa del Consejo de Administración del Premio Crónica, que preside el Liceo Jorge Caguache, como una idea de promover a las gentes y a los personajes que desarrollan en México un trabajo excepcional y a las instituciones que también desarrollan un trabajo importante de difusión. Este año los ganadores del Premio Crónica fueron Susana López Charretón en Ciencia y Tecnología, Luis Fernando Lara en Cultura, Carlos Martínez Azad en Academia y la Universidad Autónoma del Estado de México recibió en manos del rector Carlos Eduardo Barrera Díaz el Premio en Comunicación Pública. En sus discursos, de una u otra forma, pidieron más apoyo a la ciencia y la tecnología y tomaron la educación como una herramienta fundamental para resolver los problemas del país. El Premio Crónica se ha convertido ya en una especie de institución que abarca y engloba a toda la gente que trabaja por el bien de México. El premio es un glifo del calendario azteca, que significa sabiduría, conocimiento y perseverancia. Así es que este glifo es entregado como símbolo del Premio Crónica. Noticias 22, Alberto Aranda. Celebramos el punto de encuentro hacia el futuro de la creación cinematográfica. Los estudios Churbusco renuevan su imagen para celebrar su 77 aniversario. Esta es una nueva reinterpretación del clásico Maguey, que por años ha sido su imagen. Pensando en que las imágenes del cactus son siempre relevantes en la gráfica de los estudios, no nos salimos de ahí, nada más queremos ser un poco más contundentes en cómo se expresa el logotipo. De cara al futuro, los estudios también buscan renovarse en lo tecnológico, en infraestructura y en personal capacitado. Decía Alfredo Yoskovitz que él sentía que los estudios eran el centro de la cinematografía en México. Bueno, ahora los foros en general se han vuelto el centro de los medios audiovisuales. Entre 2021 y lo que va de 2022 han acogido la producción de 35 largometrajes, 20 series y 67 proyectos publicitarios. Volvamos a pensar que los estudios Churbusco es el último bastión de la cinematografía mexicana que da el Estado mexicano. Ya no hay, todo lo demás es privado. Además, se están creando un acervo que resguardará la memoria audiovisual y cinematográfica de los estudios Churbusco. Vamos a tener próximamente una sala de exhibiciones en donde queremos también llevar la cultura de la cinematografía o lo audiovisual o los medios audiovisuales dentro de las exposiciones, pueden ser gráficas o pueden ser de pintores, en un espacio para que convivan con nosotros. Desde su creación, en 1945, los estudios Churbusco han marcado la memoria audiovisual de nuestro país. Noticias 22, Julio López. Y se levanta el telón para reconocer lo mejor de las artes escénicas en México. Una noche de glamour, diversidad e inclusión fue lo que se vivió ayer durante la cuarta ceremonia de entrega de los Premios Metropolitanos de Teatro que tuvo lugar en el Teatro Julio Castillo. Algo que hay que agradecerle a los Metro en estos años de labor para promocionar el teatro, desde mi punto de vista, es como el aspecto incluyente que no solo en el tema sexual, sino en el teatro en general, está inmiscuido y está adentro, teatro independiente, teatro comercial. Pasadas las seis de la tarde, la comunidad teatral comenzó a llegar al Centro Cultural del Bosque para celebrar la vitalidad de las artes escénicas y de paso brindar un reconocimiento a quienes han rosado la excelencia durante el último año en sus distintas disciplinas. La gala estuvo dividida en dos partes, pues los premios creativos y técnicos fueron los primeros en ser entregados y no fueron televisados. Trato de venir cada año, pero me encantan estos espacios porque me encanta el teatro y me encanta reconectar con mis amigos y con mis colegas y celebrarlos y apapacharlos y para mí también es como conectar desde un lugar que me vio crecer. Durante la ceremonia se repartieron más de 30 galardones, incluido el premio a la trayectoria que le fue otorgado a la actriz Silvia Pinal. Su amiga Jacqueline Andere fue la encargada de entregarle el reconocimiento en medio de una ovación del público. El musical Aladín terminó la noche con nueve premios en su haber. No obstante, la gran ganadora de la noche fue la obra Junio en el 93, pues su autor, Luis Mario Moncada, fue reconocido en la categoría de Mejor Dramaturgia Mexicana. Su director, Martín Acosta, se llevó Mejor Dirección de una obra y el equipo involucrado en el montaje coronó una velada espectacular con la obtención del premio a Mejor Obra de Teatro. Es importante para mí decir, pervs en el teatro, hombres y personas trans excluyentes en el teatro, mejor búsquense un banquito porque ya llegamos. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Desde una perspectiva filosófica, el autor noruego Justin Gardner nos trata de hacer entender que somos nosotros los que estamos aquí, ahora. Escrito a manera de carta abierta a sus nietos para leer cuando sean adultos, Justin Gardner publicó Somos nosotros los que estamos aquí, ahora. Un libro donde aborda grandes interrogantes del siglo XXI. Me pregunté sobre cuestiones abiertas como, ¿cómo será la vida en la Tierra en, digamos, 80 años, al final del siglo XXI? Creo que solo por preguntar esa pregunta, creo que puede provocar a todos nosotros a tomar más cuidado del desarrollo, del futuro. Para Gardner, el medio ambiente siempre ha estado en sus principales preocupaciones y es uno de los ejes centrales de su fundación, Sofía. Porque lo que ha afectado no es solo la situación biológica del mundo. Estamos destruyendo el fundamento para la cultura, para nuestra civilización. Y por eso creo que también hay artistas y escritores como yo deberían ser conscientes de estos riesgos. Porque ¿qué es la cultura? ¿Qué es la literatura? Es una celebración de la consciencia humana, de la consciencia humana. Así que es por eso, incluso desde un punto cultural, deberíamos ser como vanguards, o un apoyo natural. Con más de 25 millones de copias de su bestseller, El mundo de Sofía, Editorial Ciruela está por lanzar una versión en cómic para las jóvenes generaciones. I wouldn't say it's my best book, no, because it was written with a special purpose, but it was to, you know, bring philosophical thought, philosophy out to a wider people. To, as I said when I wrote it, to bring philosophy back to the Agora, I mean the marketplace, you know, where it originated in the old Greece. So, it is a novel, but it is not my most literary novel, I would say. But, but it's, 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 the reason why I wrote it as a narrative is that our human brain is made for narratives, for stories. So, I would, maybe, pick up other titles being my favorite, like, for instance, El misterio del solitario, which actually was written one year before, El mundo de Sofía. Tenemos una pausa, regresamos para viajar a la península escandinava. Las mujeres mexicanas necesitamos un nuevo amanecer, un nuevo amanecer donde podamos vivir sin miedo, donde se nos respete. Donde podamos cumplir nuestros sueños, y nuestra sabiduría, y fuerza se valoren. México necesita un nuevo amanecer para darle a sus mujeres el respeto y el lugar que merecen. En el PRD, trabajamos para las mujeres mexicanas. PRD. Canal 22, felicita a las producciones que han sido nominadas en los premios Tal 2022. El principal reconocimiento a lo mejor de la televisión pública en América Latina en las siguientes categorías. Me canso ganso, mejor magazine, chamuco TV, a mejor programa periodístico y mejor magazine. Proyecto cultural del neoliberalismo, mejor documental unitario, voces de otra época, La caída de Tenochtitlán, mejor serie web, jazz book, mejor contenido musical. Y Lobo del Lobo, nominado a divulgación periodística documental. Las mejores producciones las encuentras por Canal 22, el canal cultural de México. Vamos a viajar en esta ocasión a la llamada Ciudad de los Abedules, a una ciudad con intensa actividad cultural que se encuentra en Suecia. Esto nos ha preparado Edgardo Bermejo en Díazpora Cultural. La ciudad de los Abedules 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 Fácila de los Abedules El apetuloz Abedules Pues buenas noches, buenas noches Laura, lo que acabamos de ver, se trata de un documento insólito por varias razones, no es la grabación de una película profesional como podría pensarse por lo poco que se alcanza a ver, sino el trabajo escolar de un grupo de alumnos de una preparatoria en una ciudad muy al norte de Suecia que se llama Umea. Y es insólito también porque lo que vemos, aunque no se nota, se está grabando a menos de 16 grados, es decir, a menos de 16 grados de temperatura en el extremo frío del norte sueco. Y más insólito aún es que el maestro que está ahí trabajando con estos chicos de nivel bachillerato es un mexicano que lleva más de 30 años viviendo en Suecia y que es la historia de esta semana. Se trata de Fernando Altamirano, un mexicano, ya decía yo, que tiene ya más de 30 años viviendo en Suecia. Él estudió comunicación en la UAM, Xochimilco, también tiene formación musical, estuvo un par de años en el Conservatorio de Música de México y finalmente hizo su carrera en cinematografía en la UNAM, en el CUEC de la UNAM, donde se residió en el año 92. Es, por cierto, compañero de generación de nuestro director, de Armando Casas. Justo cuando él se residió en el año 92, por cierto, su tesis, su trabajo final, es un documental llamado Olmeca, fue nominado un Ariel en aquel entonces. Muy poco tiempo después de terminar su carrera, se le presentó la oportunidad de irse a Suecia porque se casó con una mujer sueca y lo que parecía un viaje corto para conocer a los padres de su esposa, se convirtió en un proyecto de vida que lo tiene allá hasta entonces. Entonces, es muy interesante lo que ha ocurrido con Fernando en estas tres décadas. Al principio, él me cuenta, pues fue muy difícil adaptarse tanto al clima extremo del norte de Suecia como a la dificultad del idioma y al reto de conseguir un empleo en una ciudad. Cuando él llegó, solo tenía a un documentalista, es una ciudad de 120 mil habitantes, decía yo, en el extremo norte, ya muy cerca del círculo polar. Y estando allá, pues hizo un poco de todo, fue camarógrafo para la televisión, trabajó para el Festival de Cine y finalmente consiguió un apoyo, un financiamiento del Estado para formar productores y técnicos en cinematografía entre los jóvenes de la ciudad de Umea, que es donde él habita. A partir de ahí, pues se fue estableciendo mucho más. Finalmente, más adelante, logró que la Escuela de Artes, que tiene nivel bachillerato, un poco como el CEDAR de México, abriera un taller de cinematografía desde hace años en el que él es el profesor titular. Y lo que ha ocurrido con la presencia de Fernando en esta ciudad es que ha contribuido a que se cree una comunidad de cineastas profesionales, a que la ciudad tenga ya ahora una vocación propia hacia la cinematografía, y es un mexicano egresado del cual, en muchos sentidos, fue el impulsor de esta transformación. No hay tiempo para presentarlo por completo, pero solo decir, pues, que tiene esta tarea y lo que hemos visto ahora en la pantalla, pues, es él con sus alumnos. Ya vimos que tienen ahí una grúa cargando un coche con efectos. En fin, es sorprendente el nivel de calidad que puede tener un taller de cinematografía a nivel bachillerato en Suecia. Esta es, pues, la historia de esta semana, Laura, y me parece, de nuevo, que a veces hasta en la más remota frontera encontramos un mexicano representando a México y creando vínculos culturales muy profundos. Edgardo, ¿y hay algún vínculo que se haya establecido entre el trabajo que hace Fernando allá en Suecia y con mexicanos, quizá? Fíjate que, si no, estar casado en segundas luces con una mexicana, su mundo ha sido enteramente nórdico. Él mismo me dice que uno de sus pendientes de vida es volver a producir, fue como director, una cita de mayor, digamos, de mayor alcance. Pero por lo pronto, en su labor, al parecer, o en apariencia sencilla y modesta de ser un profesor de bachillerato, lo que ha logrado es, como decía yo, crear una comunidad de jóvenes en esta lejana ciudad de Umea, en Suecia, vinculados a la cinematografía, y es sorprendente lo que hace. Muchísimas gracias, Edgardo, por presentarnos a este mexicano, por presentarnos estas buenas noticias de compatriotas que la están haciendo en grande en otras partes del mundo. Nos vemos en un par de semanitas. Gracias, nos vemos. Nos vemos. ¿Cómo ves, Rafa? ¿Nos quedamos por ahí, por Europa? Nos quedamos por allá, por Europa. Ojalá se concrete ese proyecto de la película. Y viajamos 1,500 kilómetros y ahora nos vamos a la capital del Reino Unido, Londres, que es conocida por tener un gran número de edificios brutalistas en su paisaje urbano. Estos colosos de la arquitectura moderna, de posguerra, causan polémica y algunos están inclusive en peligro de demolición. Para proteger este legado cultural británico, se ha organizado un recorrido a pie por la mejor arquitectura brutalista en Londres. De esta iniciativa nos platica Valentina Torrado, de nuestro canal aliado Deutsche Welle. Adelante, Valentina. Muchos saludos desde Berlín. Hoy iremos tras las huellas del brutalismo en Londres. El brutalismo es un estilo arquitectónico que nace en la segunda mitad del siglo XX, en plena posguerra, y que ha logrado mantener su esplendor en un corto periodo de tiempo. Su nombre no proviene de su estética dura y pesada, sino del material principal utilizado, que es el betón brut. En francés significa hormigón en bruto. Los edificios brutalistas despiertan odio y a la vez pasión. La ciudad de Londres tiene un conjunto de 50 edificios muy representativos de este estilo que le dan un sello único a la ciudad. Los defensores de este estilo han ideado un recorrido de exploración por la capital británica con ayuda del Brutalist London Map. Esta iniciativa, además de ser didáctica, pretende limpiar la mala fama que tienen entre los habitantes para que sean vistos con otros ojos. Muchos de estos grandes monstruos de hormigón están en peligro de demolición, no solo porque su estética causa mucha polémica entre los habitantes, sino porque mantenerlos cuesta mucho dinero. Para rescatarlos, muchos de ellos han sido remodelados y eso le ha dado un aire fresco a sus fachadas que ha permitido suavizar el rechazo. Incluso hoy en día se han puesto de moda. Ejemplos son la Torre de Trellig, un enorme bloque de viviendas de hormigón de 31 pisos del año 1972. El edificio brutalista más famoso de Londres, el Teatro Nacional, ha dividido a la opinión pública desde su apertura en 1976 y tiene hasta el día de hoy grandes enemigos. Ha sido declarado como monumento nacional y, por lo tanto, goza de protección. El Barbican Center es uno de los centros culturales más grandes de Europa y es uno de los mejores ejemplos de arquitectura brutalista de la ciudad. Fue desarrollado como parte de una visión utópica para transformar un área de Londres devastada por los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Sus impresionantes espacios lo han convertido en un lugar reconocido internacionalmente, a pesar de haber sido elegido como el edificio más feo de Londres por los vecinos de la ciudad. La arquitectura brutalista se usó principalmente con el fin de abordar racionalmente el tema de la vivienda. En el Reino Unido, los diseños brutalistas se utilizaron con mayor frecuencia en el diseño de edificios institucionales. Muchas gracias por su atención y me despido. Hasta la próxima. Valentina Torrado, de DWB. Muchas gracias, Valentina, por traernos esta información, estas imágenes. Una recomendación hoy en Debate 22. La escritora experta en derecho internacional, Norma Cerros, acompaña a Kimberly Armengol para hablar de su publicación, Rompe la Brecha. No se lo pierdan al término de este espacio informativo. Tenemos una muy breve pausa. Regresamos. Registrate antes del primer momento. El primero de noviembre. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos invita. El Senado de la República amplió el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública. Uno de los retos más importantes en la actualidad, con la condición de que se rindan informes y cuentas puntuales al Congreso, se cree un fondo de apoyo a estados y municipios, para fortalecerlos en su ámbito. Y se respeten los derechos humanos. Senado de la República, 65ª Legislatura. Nos vamos directamente a Guanajuato, Rafa. Hoy Víctor Gaspar está en uno de los lugares emblemáticos de la capital cervantina. Víctor, platícanos. Muy buenas noches. Efectivamente, Laura Rafa, amigos de Noticias 22, nos encontramos en el Museo Iconográfico del Quijote. Y, pues, qué mejor sitio para dar homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra, quien también da nombre a este Festival Internacional Cervantino, que llega ya a medio siglo de existencia. Han sido muchas las actividades y dentro de ellas tenemos música. De un cantante que en años recientes ha estado presente regularmente en el Festival Internacional Cervantino, me refiero a Filipe Yaruzzi, quien, con Tibó García, ofreció un recorrido por cuatro siglos de música. Hola, me llamo Filipe Yaruzzi, soy un controtenor, una voz masculina muy aguda, digamos. ¿Y tú? Y yo soy Tibó García y soy guitarrista clásico. Exploramos cuatro siglos de música. Entonces, desde la música del Renacimiento inglés, por ejemplo, hasta hoy con la música más popular, Argentina, brasileña y también música francesa. Físicamente, por ejemplo, yo toco con las uñas y Filipe ríe todo el tiempo porque yo tengo que cuidar muchísimo las uñas para el sonido que sea perfecto y tal. Entonces, todo el tiempo estoy muy, muy, muy cariñoso con las uñas. Sobre la mente, tengo la impresión que debemos ser concentrados. Yo, por ejemplo, una hora antes no lo necesito, pero las 10, 15 minutos antes del concierto, de estar en su mundo propio, pensar en las obras, pensar, por ejemplo, el orden del concierto y ya está, estamos listos después de eso. El trabajo de un cantante, el día del concierto, es de hacer nada. No, es la problemática, es como con el instrumento se puede ensayar, practicar con la voz para mantener la frescura, la frescura, para mantener la frescura de la voz durante el concierto, no tengo que cantar demasiado antes. Sí, una cosita también para la preparación de Filipe, la cosa es que a veces para la frescura esta, es que a veces no debe hablar durante todo el día para preparar la voz y es muy difícil para él de no hablar. Sí. Yo pienso que hay una cosa que es muy importante cuando tocamos o cantamos, es que la emoción es algo que nosotros en el escenario tenemos que guardar dentro para que la gente pueda disfrutarla. Cuando digo dentro es, si nosotros estamos demasiado emocionados mismos, se pierde. Si la tenemos concentrada aquí en la música, en los dedos, en la voz, se va en el público directamente. Entonces estoy muy, muy feliz después de 12 años de poder volver aquí, después de años difíciles para todos y de compartir esta música fenomenal. 2022 es un año de celebraciones. Primeramente, el 50 aniversario del Festival Internacional Cervantino. Es esta edición la que tiene a Corea como invitado de honor y con la que se celebra también el 60 aniversario de establecimiento de relaciones diplomáticas con aquel país oriental. Y un aniversario más, el centenario del muralismo, que teniendo como epicentro la Ciudad de México, hace su aparición, su reflexión, como la propuesta de la Ciudad de México en esta edición del Cervantino. En el antiguo Colegio de San Ildefonso no solo se pintó el primer mural en México, también fue sede de un laboratorio artístico que dio origen a un movimiento. Después de una sangriente etapa de la Revolución Mexicana, sumada a las vanguardias artísticas que surgían en el mundo, llevaron a pintores mexicanos impulsados por el guanajuatense Diego Rivera, con apoyo de José Vasconcelos, a desarrollar un lenguaje que derivó en el muralismo, en el que estuvieron involucrados Fernando Leal, Jean Charlot, Fermín Revueltas, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Había la idea de que México era el epicentro de una transformación social profundísima que al mundo le importaba mucho. Fue una expresión que se gestó en la Ciudad de México y que se fue extendiendo a varios países y épocas. El Hospicio Cabañas de Jalisco, Alba de la Canal, pintando ese interior de Morelos, ese muro dentro de una escultura que es algo muy extraño. Se van a los Estados Unidos, empiezan a pintar allá, viajan a Sudamérica, Siqueiros pinta en Chile y en Buenos Aires. A 100 años de inicio de este movimiento, el Colegio de San Ildefonso ofrecerá un ciclo llamado El Espíritu del 22, un siglo del muralismo en San Ildefonso, integrado por seis conferencias impartidas por especialistas, así como la presentación de las publicaciones Aquí estuvo Cauduro y El Espíritu del 22. Son ventanas a abrir para ver mundos complejos, no para quedarnos, digamos, fascinados solamente frente a la textura, sino para entender qué hay detrás de esas piezas que nos quisieron decir sus autores y por qué nos siguen importando hoy. Estas actividades se llevarán a cabo hasta el 21 de octubre en el Museo Casa Diego Rivera y en el Salón del Fumador del Teatro Juárez, como parte de las actividades académicas del Cervantino. Noticias 22, Oscar Cortés. Y del muralismo mexicano nos vamos a Medio Oriente, a la sonoridad de Irán. Los dejamos con esta nota sobre Calibet Music Man. Hacemos un corte, pero permanezca en Noticias 22 que hay mucho más de esta fiesta Cervantina de medio siglo. Comprometidos con sus orígenes iraníes, Calibet Music Man ofreció un concierto de música medieval. A lo largo de una década, el ensamble fundado por la percusionista Sara Amadi ha rescatado la riqueza sonora de su tradición milenaria a través de sus composiciones, ritmos, melodías e instrumentos como el tar con el que ha recopilado los mensajes y sentimientos de su gente. El tar es el más nuevo instrumento de Irán de alrededor de 100 o 200 años. Y eso es para el tambor o el setar. Su compromiso es contribuir al diálogo entre artistas y naciones. a través de la música, así como conservar y difundir el legado poético de la lengua persa. Este concierto que se llevó a cabo en la ex hacienda San Gabriel fue dedicado a las mujeres de Irán, quienes se encuentran luchando por mejores condiciones. Calibet Music Band participará en el circuito sarventino en la Ciudad de México. Ofrecerá concierto el 22 de octubre en el Cenart y el 30 de octubre en la Puerta de los Leones de Chapultepec. Noticias 22, Oscar Cortés. Algunas marcas de mazapanes, de las populares sopas instantáneas y de los típicos dulces de colación de las posadas, así como de los clásicos huevitos de chocolate, de leches bajas en grasa y de sustitutos de crema para café, contienen dióxido de titanio, un aditivo alimenticio que puede ser dañino para la salud. La sustancia es utilizada únicamente para mejorar su apariencia y que se vean apetitosos. Algunos países ya han tomado acciones para proteger a los consumidores. Francia, por ejemplo, prohibió su uso en alimentos. En México, la doctora Yolanda Chirino y su equipo investigan el dióxido de titanio desde hace ocho años. La finalidad es saber cuáles son los efectos, digamos, más dramáticos que puede tener el consumo y quiénes deben cuidarse y estar atentos para no perjudicar más su salud. Estos estudios los han hecho a través de modelos animales. Los primeros resultados indicaron que cuando hay presencia de cáncer de colon y se consume dióxido de titanio frecuentemente, el número de tumores se incrementa. Hemos encontrado en otro estudio que ratones que son obesos debido a una dieta alta en grasas presentan alteraciones en el hígado y el consumo del dióxido de titanio grado alimenticio exacerba este daño en el hígado. Y otra preocupación que tenemos es que el dióxido de titanio no se elimina fácilmente, se queda en los órganos. ¿Cómo podemos identificar los alimentos que tienen dióxido de titanio? En las etiquetas de los productos europeos aparece como E-171 y en México como dióxido de titanio. Pero hay un problema. Legalmente las empresas deben detallar los ingredientes de sus productos, pero no todas lo hacen. Y eso pues también nos impide saber realmente a cuánto dióxido de titanio estamos expuestos. La recomendación es mantener un régimen alimenticio balanceado para aminorar los posibles efectos del consumo del dióxido de titanio, además de revisar las etiquetas para saber qué es lo que estamos consumiendo. Y con este paseo visual cortesía de la lente de Daniel Rodríguez, continuamos aquí en el Museo Iconográfico en la ciudad de Guanajuato, en la 50 edición del Festival Internacional Cervantino. Justo antes del corte les ofrecíamos la música persa, pero continuamos en el Medio Oriente, en esta ocasión con una propuesta dancística de aquella región, en este caso de Israel. Esta es la propuesta de Kamea Dance Company y su exploración religiosa. La pasión según San Mateo de Bach fue la pieza en la que se inspiró Kamea Dance Company para presentar su propuesta coreográfica en el Teatro Juárez de Guanajuato. ¿Qué pasaría si todos fuéramos Jesús o Jesús fuera uno de nosotros? De esa pregunta partió la compañía Kamea Dance para desarrollar los movimientos de la pieza coreográfica Matthew Spassion to Seven to Seven, que se basó en una de las piezas consideradas sagradas por el cristianismo. Este ballet contemporáneo, con sede en Israel, hizo una interpretación revolucionaria de la música sacra de Johann Sebastian Bach y contó la historia de la crucifixión de Jesús desde otra mirada, en la que Judas tuvo un papel relevante. Mi interpretación es un poco diferente, porque creo que los judas tuvieron que dar a Jesús a los romanos, porque alguien tuviera que hacerlo para Jesús ser un martir, para que Él se cruzara, porque Dios lo planeó para Él. Para empezar, Él le dijo que debes morir y tomar los pecados de la gente en ti. Así que mi historia es sobre el conflicto entre Jesús y Judas, para mostrar que Jesús mismo dijo que ser un buen cristiano es dar al otro chico, es dar absolución, es hacer paz. Con su espectáculo con 16 bailarines sobre el escenario, en medio de una escenografía desértica, de personajes como una madre que llora por su hijo, el coreógrafo judío israelí buscó delinear un viaje emocional en el que los movimientos corporales, terrenales, fueron la brújula para llegar al destino deseado. Yo creo que yo tomo los símbolos cristianos y los interpreto en una manera que va a hacer sentido para los cristianos, pero también para los judíos. Así que si en cristianismo vemos las personas que están esperando, la comunidad, para que Jesús les leaden, porque están rompidos, están divididos, están perdidos del camino, para mí, estas personas que están perdidos del camino y están rompidos y están rompidos y se sienten helplessos, son los judíos de la holocaustia. Y porque estamos en la danza, tenemos una lengua abstracta, así que cualquier persona puede entender lo que quieren, puede funcionar de ambos lados. Y creo que esta es la belleza de esto. ¿Qué les pareció esta propuesta coreográfica desde la música hasta los movimientos? Algo fuera de lo común y una experiencia diferente a las que se viven actualmente. Creo que es algo en lo cual le tenemos que poner mucho énfasis, ya que es un arte que normalmente no estamos acostumbrados a ver, sin embargo es muy impactante poderlos ver. ¿Qué te hizo sentir, cuáles fueron las emociones que te despertó esta compañía? Me despertó como algo de misterio, pero a la vez fue algo tierno, porque era un lenguaje de amor, a la vez odio, pasión, entonces había una mezcla de varias cosas. El mensaje final, el más importante para Kamea Dance Company fue recordar que la forma de celebrar el arte es la relación de amor entre unos y otros y que los símbolos de temas como el cristianismo pueden unificar al mundo. Y de la celebración de la música y el baile pasamos a algo más serio. ¿Cuál es la decisión, cuando la muerte es una decisión necesaria, ¿qué nos preguntamos, qué enfrentamos, qué dilemas éticos y sentimentales envuelven esta decisión? Esta exploración la hace una compañía alemana en su puesta en escena Ausenleben, Desde la Vida. ¿Cómo concluir la vida por voluntad propia, con dignidad y estando a merced del dolor físico y espiritual? ¿A qué dilemas se enfrentan enfermos terminales, sus familias, amigos y cuidadores? Ausenleben, Desde la Vida, es el proyecto que la compañía alemana Deutsche Schauspielhaus Hamburg estrenó a finales de 2021 y que ahora ofrece en el Festival Internacional Cervantino. La historia de la historia es que 5 entrevistas que se encuentran al principio de esta obra de 5 personas, que se encuentran con euthanasia tanto en relación a sus familias como a sus familias. Fundada en 1901, la compañía ofrece este montaje en medio de una polémica social y legislativa desarrollada en años recientes en Alemania y para la cual incluso la terminología es objeto de debate. Sin hacer juicios sobre el tema, Brigitte Benator y Karim Bayer se dedicaron a hacer entrevistas a pacientes terminales, familiares y trabajadores de la salud, cuyos testimonios se integran como fragmentos de audio a la pieza. Es como mencionas, es es so difícil diesen Begriff oder diesen Begriffen nahezukommen, weil das so sensibel ist, das Thema. Es ist auch so, dass es ja ein bisschen für das, was wir tun und die Menschen, die wir ausgewählt haben, ja, wie etwas ist, also es ist natürlich auch etwas, wie geht jeder Einzelne? Es ist ja so etwas Einzelnes, die Würde, das ist auch etwas, es ist auch immer für den Einzelnen, es ist so etwas Privates, die jeder auch selber bestimmen sollte. Und ich glaube, wir stehen einfach heute auf der Bühne da, um auch zu zeigen, wie in unserer Gesellschaft möglicherweise mit Tod umgegangen wird. Con un tono testimonial, los actores se dirigen al público para relatar los cinco casos que componen Desde la Vida. Für uns war das auch immer eine ganz schwere Situation, wie weit wir uns in die Figuren begeben, also weil das ja wirklich echte, also biografien sind von Menschen, die in diesen Situationen sind. Und die nachzustellen und sich als Schauspieler dann da reinzufühlen, ist sehr komplex. Ich finde das auch ganz schwierig. Also war das immer so eine Gratwanderung, wie erzählen wir etwas, bringen es nah und trotzdem zu gucken, wie kommen wir in ein bestimmtes Gefühl, was man dann nachempfinden kann, auch in Bildern oder Sonstiges. Und da bin ich sehr gespannt und wir alle, wie das heute aufgenommen wird, auch weil das natürlich, ich hoffe, dass alle so lesen können und das alles funktioniert heute, weil das ist natürlich, wir erzählen viel und reden viel. Desde la Vida representa para la Deutsches Schauspielhaus Hamburg una oportunidad de dialogar con la Sociedad Mexicana sobre la muerte, con un país en donde lo inevitable reviste concepciones particulares. Noticias 22, Víctor Gaspar. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y para todos aquellos que tenemos nostalgia por la música de los ochentas, continuamos con la oferta alemana en el Festival Internacional Cervantinoses Roosevelt y su exploración sonora de nostalgia. La propuesta musical de Roosevelt está inspirada en la música electrónica de la década de los ochenta. Después de colaborar con varias bandas durante su adolescencia y tocando muchos instrumentos, el músico alemán se interesó en explorar diversas atmósferas del dance. Creo que es, ¿sabes? Sintipop, pero también un montón de disco. Pero, ¿sabes? No realmente lo pienso en el estudio. Me dejo a otras personas ponerle una stampa en él. Para mí es solo la música que quiero hacer. Es definitivamente la música de danza, lo que sea. Esta propuesta que surgió como resultado de la diversidad de géneros como el House Euphoria, el Jack Rock y el Sub-Zero Tecno, llegó a la alóndiga de Granaditas para contagiar al público con su energía. La agrupación alemana hizo un recorrido por sus tres producciones. Interpretaron Montreal de su disco debut, Shadows, Under the Sun, Forgive y Losing Touch, de la producción que está más relacionada con su etapa de DJ, titulada Young Romance, también Sink y Strangers, del disco más personal titulado Polydance, así como Passion, su más reciente lanzamiento. Fue una noche en la que se logró viajar en el tiempo a través de la música y lucir los mejores pasos. Noticias 22, Oscar Cortés. Pues hasta aquí el reporte de las actividades cervantinas. Los vamos a dejar con una pequeña información sobre la única internacional Sonora Santanera, cuyo evento está por iniciar en unos minutos aquí en Guanajuato. La Sonora Santanera tiene futuro, tiene mucha vida por delante con estos talentos jóvenes que la verdad son muy profesionales. Así es que esta leyenda viviente va a seguir por muchos años. Como audiencia tienes derechos, debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que los contenidos que ofrece tu televisora deben reflejar pluralidad ideológica, política, social, cultural y lingüística. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx ¿Por qué las mujeres y somos igual de capaces que los hombres ganamos hasta un 30% menos? ¿Por qué hay tan pocas mujeres en puestos directivos y en las universidades son mucho más las mujeres que los hombres? De eso y más vamos a hablar hoy con Norma Cerros acerca de su libro Rompe la Brecha. Vamos a ver qué es lo que está pasando en el mundo laboral de las mujeres. Los espero a las nueve. Hoy, 21 horas. Seres fantásticos llenarán de color la Ciudad de México. Solamente el personal del Museo de Arte Popular sabe todo lo que implica organizar el desfile y concurso de alebrijes monumentales. En los primeros días de enero, se hace la solicitud de permisos ante las autoridades de la Ciudad de México para garantizar que el tercer fin de semana de octubre se lleve a cabo este evento. Andábamos buscando algo que identificara al Museo de Arte Popular, pero sobre todo algo que saliera de las cuatro paredes del museo. Somos un pueblo extremadamente culto, somos un pueblo muy talentoso y de alguna forma había que buscar opciones para que la gente identificara al museo no simplemente con lo que está haciendo, sino también con actividades fuera del recinto. En los primeros meses del año se convoca a los artesanos, el jurado selecciona a los participantes, en octubre se les hace entrega de los carros metálicos y en la madrugada del día del desfile se montan los alebrijes. Se calcula que hasta la fecha 23 millones de personas han visto el desfile. Pero en esta ocasión tenemos alebrijes de Aguascalientes, de Querétaro, de Hidalgo, de Morelos, de Quintana Roo, de Puebla, Estado de México, obviamente Ciudad de México y vamos a tener un alebrije que viene de Puerto Rico porque de alguna forma una serie de estudiantes de artes plásticas que se inscribieron en el concurso su tesis es la presentación de un alebrije monumental entonces vamos a tener gente de fuera de este país. Esta fiesta popular organizada por la sociedad civil es una muestra de la destreza que tienen los participantes para crear seres fantásticos con madera, fierro, cartón, malla metálica y mucha pintura. Sábado 22 de octubre es el sábado que entra a partir de las 12 de la mañana es que salimos en frente de Catedral estaremos llegando a la columna de la independencia a las 3 de la tarde y van a estar formados los alebrijes hasta el 13 de noviembre en los camellones norte y sur de reforma desde la columna hasta Lieja o hasta la estela de luz con quien ponerla. Noticias 22 Alberto Aranda. El arte y la cultura pueden ser víctimas de conflictos bélicos y también pueden ser herramientas de paz y cohesión. El arte y la cultura forman parte del soft power, poder blando, que un Estado utiliza para evitar el uso del poder militar o la presión económica hacia otros países, persuadirlos más que obligarlos. Pero con el conflicto bélico en Ucrania que se intensifica este privilegiado puente diplomático, político y cultural entre Rusia y Occidente se ha roto y asimismo los vínculos entre los museos rusos y occidentales publicó El País Semanal. El diálogo artístico que fungía como un canal de comunicación está fracturado. Ni siquiera sucedió durante la Guerra Fría pero hoy ya no es posible pensar en el soft power como un recurso para callar un potencial enfrentamiento nuclear. El Museo Hermitage de San Petersburgo y otros museos rusos mantenían excelentes relaciones con Occidente y su legado se ha exhibido en Italia, Londres, España y Francia. Incluso, señala El País Semanal, en París se organizaron la muestra de la colección Morozov con obras de Picasso, Monet, Pizarro, Renoir, Cezanne, Gauguin y Van Gogh en la fundación Louis Vuitton. Una investigadora rusa citada por el semanario prevé que después del choque bélico se recupere el acuerdo cultural. Sin embargo, los museos rusos solo podrán prestar a naciones amigas. En Occidente las colaboraciones resultan impensables, estarán prohibidas por la OTAN y no cambiarán las emociones negativas que Rusia genera en la opinión pública, declaró bajo anonimato el director de una de las mejores pinacotecas de Europa. Y el Museo Getty de Los Ángeles señaló, con ese país no tenemos ningún compromiso, ni préstamos, ni becas, ni compras, ni subvenciones, nada. La historia resurge. Más de un millón de piezas fueron destruidas por los nazis al invadir la antigua Unión Soviética, la que en represalia saqueó los museos de Berlín, Dresden, Diezvadén y Linz y almacenó los tesoros en el Museo Poshkin de Moscú y en el Hermitage. Tiempo después, Alemania devolvió el botín, pero Rusia declaró que las obras tomadas por el Ejército Rojo eran parte de su patrimonio nacional. Rota la comunicación, la cultura será inútil para evitar un horror a un mayor, sentenció el artículo. Para Noticias 22, Katia León Monterrubo. Está aquí la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez en Visión Global para platicarnos acerca, Rafa, de liderazgos mundiales. Hay cuestiones muy interesantes lo que está pasando con Liz Truss, la primer ministra del Reino Unido y Xi Jinping que parece inmortalizarse en el poder. Iliana, vamos contigo. Pues gracias y en Visión Global la vuelta al mundo en menos de 10 minutos y ya decía Rafael, los liderazgos internacionales en contrastes. Por una parte, el liderazgo de Xi Jinping, un líder dominante contra una líder débil que en este momento es Liz Truss, la primera ministra del Reino Unido. Vamos a empezar con Xi Jinping y bueno, interesante lo que está ocurriendo en el Congreso del Partido Comunista Chino que en los próximos días seguramente estará dando ya el anuncio formal de un tercer periodo y quizás vitalicio por parte del mandatario de origen chino. Hay que señalar que su personalidad fuerte le llevó a obtener en algún momento de los periodos anteriores desde el 2012, el 2017 y luego con la reforma del 2018 que le permite permanecer en la posición por la cual posiblemente se ha ratificado próximamente, se ganó el cariño de la gente y era denominado como Uncle Xi Jinping o Tío Xi Jinping. Pero tras la pandemia, las políticas del mandatario se han fortalecido y también han mantenido un sesgo en relación al pasado. Con sus anteriores antecesores, hay que decirlo, se promovió de alguna manera la inversión privada por parte de los propios chinos y vimos compañías importantes en el área de la tecnología y el comercio electrónico como Alibaba de Yakma que ahora no suena absolutamente nada y por supuesto ha quedado en una posición inferior a la de comercio electrónico de Amazon. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, pues que Xi Jinping ha querido que estos capitales privados dentro de la propia China, estos líderes que nacieron de estas iniciativas, pues tengan un control por parte del Estado chino y por supuesto con esto ha ido matando el espíritu de las startups o la industria embrionaria y de la industria de la tecnología de la cual está teniendo un control absoluto y guerra por la cual también los Estados Unidos en el pasado han cuestionado mucho el ciberespionaje que China ha desarrollado en empresas estadounidenses. Xi Jinping tiene una característica importante tripartita por decirlo de alguna manera por una parte es el secretario general del Partido Comunista chino que tiene un dominio absoluto sobre el Politburo. Luego por otra parte también preside el eje central o es jefe de Estado de las Fuerzas Armadas pero también de la Policía en China y por otra parte es jefe de Estado global ante los Estados en el mundo. Es un tiene un superpoder concentrado que en los últimos tiempos se ha ido acentuando si consideramos que mantiene la política de COVID-0. Esto ha llevado a tener políticas implacables en contra de los propios ciudadanos. ¿Como cuáles? Bueno, pues hay un número de seguridad para poder entrar o salir de diferentes provincias hacia Pekín y si estos ciudadanos son considerados que tienen que estar en cuarentena o que pueden portar el virus de COVID-19 simplemente mantienen una cuarentena mucho muy estricta aún sin estar probada la propia enfermedad. Esto ha llevado a una tasa muy importante de desempleo y una insatisfacción por parte de los ciudadanos que se sienten perseguidos y donde por supuesto no están de acuerdo con estas políticas de contención. Por otra parte se han hecho mucho más fuertes las políticas de seguridad nacional que han alcanzado a entidades especiales como Hong Kong que aunque todavía no regresa a la esfera absoluta de influencia por parte de China finalmente mantiene en política exterior y de seguridad bastante presencia en Hong Kong y está teniendo muchos prisioneros políticos por diferentes motivos. Así es que hay una inconformidad pero vemos un líder dominante y mucho muy fuerte en China. Ahora en contraste a este tipo de liderazgo encontramos el de la primera ministra Liz Strauss del Reino Unido que no acaba de cumplir ni dos meses en esta posición cuando ya está llevando muchísimos tropiezos tuvo que cambiar al ministro de Finanzas porque las promesas de campaña y esto nos lleva no prometas lo que no será instaló ciertos recortes en materia fiscal en materia de electricidad que de inmediato fueron cuestionados y criticados por el Fondo Monetario Internacional las bolsas de pronto se observó que la libra cayó se depreció lo que nunca había ocurrido y finalmente Liz Strauss tiene que echarse para atrás y tener que mantener una política firme sin cumplir la palabra que había tenido esto puede llevarla a tener una moción de confianza en el partido conservador y donde por supuesto podría ser destituida en los próximos días o semanas lo cual sería un descalabro muy importante en este momento para su partido de los conservadores así es que en contraste un líder dominante Xi Jinping y por supuesto una líder que intenta levantar cabeza en el partido de los conservadores y ante el público que se aguardaba una corrección en la política del Reino Unido así las cosas en Visión Global Estamos viendo ahí diferentes liderazgos mundiales y bueno faltaron algunos otros que a lo mejor ya más adelante se irán tratando en este segmento Visión Global porque bueno pues liderazgos como el de Vladimir Putin ¿verdad? Por ejemplo que también ha estado haciendo de las suyas y Xi Jinping es muy interesante este contraste o es odiado o es amado al interior de China que habrá que ver cómo juega esto también en las relaciones internacionales Bueno, ahí algo muy importante de citar es precisamente que China se ha abstenido de un voto en contra de la propia Rusia pero también porque lo que quiere es ocupar el liderazgo internacional que ha tenido por excelencia Estados Unidos este es el juego de Xi Jinping y el que permanezca en el poder es precisamente convertirse en el líder del orden mundial hay que ver qué ocurre Muchas gracias Ileana nos vemos la próxima semana y nos vamos ahora a Japón Yoko Shimomura cumple 55 años ¿quién es? una creadora de música de videojuegos se ha jugado Street Fighter Final Fantasy Night Kingdom en fin ahí está esta mujer presente también directora de orquesta y violinista muy gotada chau y